El día de hoy comienza un viaje de 16 días por el hermoso país de Guatemala. Un país que tenía hartas ganas de conocer, con mucha cultura, comida y sobre todo sitios naturales increíbles. Para los que no me conocen, yo soy Santos, creador de contenido de viajes. Y si es la primera vez que ven uno de mis videos, les recomiendo que chequen el resto de contenido de viajes que tengo y se suscriban. Seguro encuentran información de utilidad para sus aventuras. Sean ustedes bienvenidos a Guatemala. Guatemala se encuentra en el extremo noroeste de América Central. Su capital lleva el nombre de Ciudad de Guatemala. Su idioma principal es el español, pero cuenta con otros idiomas no oficiales como el maya, xinca, garifuna, entre otros. Su moneda es el quetzal. Un quetzal más o menos equivale a 0.13 dólares, lo que sería en pesos 2.3 pesos. Viajar a Guatemala es adentrarse al corazón del mundo maya, ya que aquí hay un gran rastro de esta cultura. También de increíbles maravillas naturales, como lagos, selvas, bosques, montañas y hasta volcanes. Por si no lo sabías, Guatemala cuenta con aproximadamente 288 volcanes o estructuras de origen volcánico. Y tres de ellos se consideran activos, tales como el Volcán de Fuego, Volcán Pacaya y Santiago. Lo que nosotros conocemos como estados, ellos le llaman departamentos. Y están divididos en 22 de ellos, además de 340 municipios. En cuanto a clima, es algo variado. Zonas como Petén pueden tener un promedio de 26 grados centígrados al año, mientras que áreas como Quetzaltenango, que está un poco más elevado, pueden tener temperaturas más frescas y andar por los 15 grados. Ahora bien, déjenme platicarles cuál es el plan. Serán 16 días en Guatemala, y nuestra aventura comienza en un vuelo desde la ciudad de Guadalajara, mismo que hará una escala en la Ciudad de México, que dentro de unas 2 horas con 30 minutos, llegará al aeropuerto de la Aurora, en la Ciudad de Guatemala. Rápidamente tomaremos dirección a uno de los sitios más reconocidos de todo Guatemala, para pasar nuestras primeras cuatro noches. Estoy hablando de nada más y nada menos de Antigua Guatemala. Aquí tenemos una cita con su cultura, monumentos, sus calles empedradas, y con el primero de los tres sitios que inspiraron este viaje. Buscaremos estar cerca no de uno, sino de dos volcanes activos. Después, tomaremos carretera un poco al oeste para conocer uno de los lagos más populares del país, el lago de Atitlán. Estaremos dos noches recorriendo sus alrededores y conociendo más de la cultura local, rodeados de volcanes y miradores espectaculares. Un poco más tarde, regresaremos a Ciudad de Guatemala para alquilar un auto y comenzar nuestro recorrido en la región norte del país. Pasaremos un par de noches en la zona de Río Dulce para conocer su maravilloso cañón, un poco de sus playas y hasta un castillo medieval. Para después pasar tres noches más en la zona de Petén y conocer la histórica Ciudad Maya de Tikal, segundo sitio que motivó este viaje, junto con toda la naturaleza y fauna que la rodea. Además del lago de Petén, la isla de flores, entre otros lugares increíbles que encontraremos en el camino. Ya de regreso, haremos una parada en un poblado que se ha vuelto muy popular los últimos años, Lankín. Y no es para menos, ya que guarda un monumento natural espectacular. Pasaremos dos noches en el que es el tercer sitio que motivó este viaje. Finalmente, concluiremos nuestro recorrido en Ciudad de Guatemala, pasando las últimas noches con calma para esperar nuestro retorno. ¡Qué rato, chavos! ¡Buenos días, buenos días, buenos días! ¿Cómo están? Yo muy feliz, muy feliz porque acabamos de llegar a nuestra primera parada antigua. Es nuestro primer día por acá, por Guatemala. Y bueno, vamos a estarles documentando de la mejor manera posible, con todas las ganas del mundo, toda nuestra aventura por acá. Pero no vengo solo, déjenme introducir a mi fiel acompañante, Araceli. Sí, cómo no, con todo gusto. Aquí andamos. Aquí andamos en el buen recorrido. Ya me voy a estar acompañando en toda esta aventura. En este primer día vamos a estar recorriendo lo que es Antigua y sus alrededores. Entonces vamos a ver qué nos encontramos por acá, sus monumentos históricos, sus sitios atractivos turísticamente hablando y cualquier otra cosa que podamos encontrar por acá, por si ustedes quieren echarse una vuelta por acá. Así que, ¡comenzamos! Para comenzar, sí, como lo contó Augusto, donde debemos comenzar la gran mayoría de los videos según mi estilo, o lo que yo creo que es lo mejor para ustedes, comenzar en la zona céntrica de aquí de Antigua Guatemala es el punto principal para comenzar nuestro recorrido. Justo, justo aquí en esta plaza principal van a encontrar distintos puntos importantes para ustedes, como por ejemplo, el Palacio Municipal, que se encuentra a mis espaldas. De mi lado izquierdo se encuentra lo que es la Catedral de San José, que pueden visitar. De hecho, muy atractiva, me llama mucho la atención esa catedral, ya que está prácticamente en toda la extensión de la calle. Es un monumento enorme. Miren, chequen. Por acá está toda esta fachada que tiene por acá. Ahorita se encuentran los festejos de Semana Santa, chicos. Nosotros andamos en la temporada de marzo. Si vienen en esta temporada, pues se van a topar con eso. Aquí, hablando religiosamente, pues se tiene mucho respeto al tema de la religión, ¿vale? Y pues se festeja de esta manera. La Plaza Mayor es un sitio muy bonito para pasar la tarde y admirar el movimiento de Antigua Guatemala. Una ciudad que hace muchos años fue el punto principal del país. Hoy en día, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO es uno de los destinos por excelencia si visitan Guatemala. Antigua es una ciudad colonial que guarda más de 500 años de historia en sus calles y estructura. Además, con vistas excepcionales de los volcanes que lo rodean, tales como el Volcán de Agua, el de Fuego o el Acatelán. Y bueno, pues aquí comienza nuestro recorrido. Ya se hambre Araceli, entonces pues hay que ir a comer. Así que acompáñanos. ¡Vamos! Nuestra primera recomendación o nuestra primera opción para comer llegamos a un lugar que se llama Rincón Cinto Antigüeno. Se encuentra a unas dos cuadritas de la plaza principal y nos vamos a estar echando unos huevitos que le llaman huevitos del abuelo. ¿Qué llevan estos huevitos del abuelo? Llevan dos huevitos tiernitos, estrellados, sus frijolitos, un poquito de queso, su cafecito también lo incluye y tortillitas recién hechas, así como no, con todo gusto. Todo eso por la maravillosa cantidad de 25 quetzales. ¿Vale? Si andan buscando opciones económicas y locales, creo que esta es una opción. Ayer estuvimos preguntando, ayer que llegamos, y nos recomendaron este sitio. ¿Vale? Ahí apúntenle. Rinconcito Antigüeno. Justo en la quinta avenida se encuentra uno de los monumentos más importantes de este lugar. Sean ustedes bienvenidos al Arco de Santa Catalina. Un lugar muy, muy atractivo. Este Arco de Santa Catalina, nomás para que tengan el dato, es uno de los monumentos más importantes e históricos de aquí de Guatemala. De hecho, ahorita estamos escuchando a algunos de los guías que pasan y dan el recorrido aquí de la ciudad. Y resulta que este sitio anteriormente inició como un puente. Por lo que tengo entendido, un puente que utilizaban las monjas de aquel entonces. Digamos que no podían mostrarse o estar cerca del lugar. Eso es lo que estuvimos escuchando. Por otro lado, más adelante, ya después se le agregó el arco y posteriormente, después del arco, se le agregó lo que es la torrecita para finalmente agregarle ese reloj que hasta el momento, si no me equivoco, está funcionando. ¿Vale? Un sitio muy instagrameable para que se echen una vuelta. A conocer. Justo al final de esta calle, chicos, se encuentra la iglesia de la Merced. También con otra explanada muy, pero muy bonita. Un templo espectacular con una fachada muy llamativa. De hecho, al sitio ahorita fuimos para allá. Y, bueno, si quieren acceder a él, tienen que tomar ciertas restricciones ya que te piden que no entres con pantaloncillos cortos, con gorra. Y, bueno, que guardes cierto respeto al sitio que estás visitando. ¿Vale? Para que lo tomen en cuenta. Justo a unos 100 pasos, por decirlo así. No los conté, pero más o menos son como 100. De donde estábamos comiendo, del rinconcito atingüeño, se encuentra este lugar. Es la Plaza Colonial. Y este sitio cuenta con este lugar muy curioso, chicos. Son unos antiguos lavaderos que, si no me equivoco, todavía podrían utilizarse. Aquí hay agua, está el espacio, le traen su ropita y le dan con todo. No, creo que ya no tienen uso, pero, pues, bueno, es muy importante recalcar que es un monumento que anteriormente se usaba en ese entonces para venir a lavar su ropa, ¿no? Este que está aquí es uno de los conventos, de los tantos ex-conventos, o conventos todavía, de aquí de Antigua, chicos. Pero me impresiona el tamaño de los muros de estos sitios, vean. Son unas murallas enormes. Sean ustedes bienvenidos, chicos, a la siguiente parada de este recorrido por Antigua. Este es el Convento de Santa Clara. El Convento de Santa Clara, chicos, ahorita me acaban de comentar, preguntando. Me dijeron qué es el convento más grande de aquí de Antigua. Alrededor de todo Antigua van a encontrar distintos conventos que pueden visitar, conocer, recorrer. Hay muchísimas estructuras como estas, antiguas, que quedan prácticamente sus ruinas, sus restos, y algunas de ellas han sido recuperadas. Tal es el caso de este convento. Este convento, en gran parte de algunos de sus arcos han sido recuperados. De hecho, se ven más bonitos que otros, pero aún así conserva su arquitectura de antaña. Un sitio muy interesante que vale la pena echarse un vistazo. Si ya están cerca del rinconcito donde fueron a desayunar, se pasan a los lavaderos y luego llegan aquí y, pues, hacen el recorrido. Es un sitio muy caminable, muy a gusto, muy bonito, muy vistoso. Y tiene esta plazoleta principal, que es el punto más relevante de todo esto. Y, bueno, ya que andan ahí por el rumbo del convento de Santa Clara, a unas cuadritas, cuadra y media más o menos, se encuentra el santuario del hermano Pedro. Aquí mismo se encuentra la tumba de este santo, de aquí de Antigua, que pueden visitarla, conocer el lugar. Una iglesia santuario enorme, enorme, con unos jardines y una plazoleta preciosa y con muchos lugares para comprar recuerditos, comida y demás. Regresamos a la plaza principal, chicos, a la plaza mayor. Hora de un snack, un rico helado de mango, sí, cómo no. Miren, qué delicia. Me encantan los carritos de helados de aquí, me encantan. Por cierto, no les había comentado, miren, aquí hay adornos con el número 480, porque nosotros llegamos un viernes 10 de marzo y resulta que el viernes 10 de marzo fue el aniversario de la fundación de aquí de Antigua, ¿vale? Y aquí había evento, de hecho, había filarmónica y todo el asunto, en la noche lanzaron cohetes y de todo. Entonces, ahí para que le apunten, llegamos en el momento del aniversario de aquí de Antigua. Así que, salud. Listo, chicos, pues hemos llegado. Marcelo ya llegó como que al asco o algo así, porque de pronto le dio frío y sabe qué onda. Estoy quemando. Llegamos aquí atrás de la catedral de Antigua. Volvimos aquí a la parte del centro y atrás de la catedral están unas ruinas. Y, pues, llegamos. Aquí la entrada te cobran 20 quetzalitos. Y, bueno, es otro atractivo turístico. Es las ruinas prácticamente de lo que anteriormente era la catedral por acá. Y, bueno, vamos a explorarlas. Para platicarles un poquito de por qué la gran cantidad de monumentos que hemos visto están así en ruinas. Pues se debe nada más y nada menos que a los terremotos que han azotado esta zona. Es una zona que alrededor hay muchos volcanes y, bueno, constantemente suele estar afectada por el tema de los sismos. Entonces los sismos vinieron a destruir y a deteriorar un poco estas construcciones, ¿no? También los años y el tiempo, pues, vino a deteriorarlas. Pero, pues, los sismos terminaron derrumbando alguno. Para que se den una idea de qué onda con este sitio y por qué están así. Hoy nada más quedan ruinas. Pero es importante mencionar, ahorita me platicaban, que la parte de enfrente, donde estamos ahorita en la Plaza Mayor, la fachada, es la fachada de esta catedral. Entonces, imagínense el tamaño de la nave, de la estructura de este sitio. Imagínense haber vivido en esta temporada y vean cómo se veía esa impresionante catedral. O sea, es toda una manzana, cúpulas por todos lados, torres por todos lados, fachadas por todos lados, de los cuatro lados se ve fachada y una explanada al frente. Uf, impresionante. Y hoy solo quedan los espacios de las cúpulas. Entonces, ¿por qué? Porque los terremotos vinieron a tirar este tipo de estructuras y, pues, ahorita se ve así. Vamos a buscar algo que comer. Ya preguntamos a los locales porque empezamos a preguntar a varios locales a ver qué onda. ¿Quién nos recomendaron? Resulta que este es el lugar del Antigüeño. Todo el mundo nos lo recomienda. O vayan allá al almuerzo, está muy rico y está bien. Y, pues, decidimos volver a este sitio. Y, entonces, ahí vamos nuevamente a probar su almuerzo. Así que, bueno, vamos a comer. Pues, ya estamos aquí con mis amigos de El Salvador y de aquí de Guatemala. Miren. Honduras, perdón. De Honduras y Guatemala. Ya le ando cambiando la nacionalidad de mi vida. Pero, bueno, aquí venimos a probarnos el pollo a la leña, que no nos lo recomendaron mucho. Y, pues, bueno, a ver qué tal está. Se ve muy bien. Araceli se pidió lo que es un plato de chorizo para acompañar. Un pollito. Vamos a compartir para probar a vos. Vámonos, porque el tiempo es oro y tenemos que seguir avanzando, chicos. Siguiente parada. Sean ustedes bienvenidos al convento de las capuchinas. Capuchinas. Antigua es un sitio plagado de ex conventos y estructuras históricas con muchos sitios muy interesantes que apreciar. Tal es el caso de la iglesia y ex convento de las capuchinas. Una estructura de 1736 que tras un terremoto en 1773 quedara sin uso. Hoy en día es un atractivo turístico muy importante de toda antigua y dentro de él podrán encontrar un museo y distintos pasillos para recorrer. De ahí de las capuchinas, chicos, unos que serán. Cuatro kilómetros, cinco kilómetros, ojo de buen cuero. Cuando mucho. De ahí de las capuchinas hay un mirador muy bonito que ahorita vamos llegando. Es el parque recreativo Cerro de la Cruz. Bienvenidos. Muy recomendable este sitio si quieren venir a tener una vista muy bonita de todo antigua Guatemala. ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, está interesante este tema. Aquí ahorita están viniendo, pues, ¿cuál comida? No, vienen con sus ollas, venden estofado de pollo, arroz, acompañamientos, pipián y un chorro de cosas. Desde aquí llega la gente, se arrima y pues a su pedido le llenan su platito con lo que quiere y órale a botanear aquí justo en la esquina de Antigua. Está padre, ¿eh? Listo, chicos, ya estamos en espera de nuestro transporte que nos va a llevar a nuestro próximo destino. Hoy vamos a conocer uno de los volcanes activos más bonitos y, de hecho, de los más cercanos de aquí de Antigua. Se llama el Volcán Pacaya, ¿sale? Así que vamos a conocerlo. El tour sale de aquí de Antigua, por si les interesa. Normalmente se hacen como una hora, hora y media, nos dijeron, de trayecto. Y, bueno, el tour no todo lo estamos haciendo con una agencia de viajes que se llama Onvisa. Ellos tienen transporte también aquí a los alrededores y te ofrecen ese recorrido. El recorrido ronda los 150 quetzales por persona. Te incluye transporte ida y vuelta, además de un guía y, pues, prácticamente eso es lo que te incluye. Ya se tiene que pagar una cuota de entrada, por lo que nos platicaron, de acceso al parque. Y, listo. El tour dura más o menos entre 5 y 6 horas, por lo que nos platicaron. Entonces, pues, ahorita estamos esperando nuestro transporte, que, por lo que nos dijeron, pasan a recogerte en tu hospedaje. Hemos llegado aquí al estacionamiento, se podría decir, del parque, del volcán Pacaya. Hasta aquí llega el transporte, nos deja, nos recibe el guía. Hoy nuestro guía se llama Roberto. Y lo que sigue es que hay que caminar 7 kilómetros, algo así como 7 kilómetros. Y, pues, vámonos. El clima, como pueden apreciar, nubladito. Interesante. Entonces, a ver qué tal nos va. Es más o menos como una hora, una hora y media, comento, dependiendo del paso del grupo. Somos 11, nuestro grupo. Y, pues, a darle cuando lleguen. Punto importante, que me llamó la atención, que asedien con la venta de los palitos para apoyarte. O con, si quieren, subir con caballo, pues, yo soy un caballo también. Y demás. Yo les recomiendo que, que si ya vienen preparados, se rifen. A ver si no me arrepiento más adelante. Aquí en la entrada no está incluido el pago de la entrada de lo que es el parque. Te cobran 100 quetzales extranjeros y les dejo el precio de locales, ¿va? Pero, para que lo tomen en cuenta. Nos estaba platicando ahorita el guía que en esta área ya estamos más o menos como unos 600 metros de distancia del cráter. Y, en el 2021, poquito después de la pandemia, pues, bueno, aquí no hubo, por ende de la pandemia, no hubo ruptures ni nada. Pero, en el 2021 hubo una especie de actividad inusual, digamos, aquí en el volcán. Normalmente, este volcán siempre está emanando lava, ACMA, activo en ciertas cantidades, no tan agresivamente. Y, de repente, se detuvo. Esto estoy hablando del 2021. Entonces, ahorita nos platico eso. Y, después, digamos que duró unos cuantos momentos porque fue inusual. De pronto, pues, dejó de emanar lava. Y, pues, digamos que aquí empezaron a decir, pues, ya dejó de ser activo, ¿no? Y, tal, tal. Pues, duró unos minutos. Y ya estalló. Como si se hubiera tapado el cráter y... Al parecer, esa actividad, pues, fue inusual y, pues, muy sorpresiva porque, pues, nadie se lo esperaba, por decirlo así. Pero, pues, así es la naturaleza, chicos. ¿Ok? Hay que siempre tenerle mucho respeto. Solo una persona murió, por lo que nos estaba platicando el guía, un reportero. Lamentablemente, una pérdida. Contaminación atmosférica, por ahí nos platicó, cerca de las zonas, ceniza y demás, a los alrededores. Que terminó afectando a los poblados cercanos. ¿Ah? 2021. Estamos en 2023. Y aquí andamos. Ya ahorita en esta parte de aquí, si se fijan, ya el terreno ya empezó a cambiar. Ya se ven muchas piedritas. Wow, esta parte de aquí, este caminito, está genial, chicos, genial. Vean, sorprendiente. Y pura piedrita y arenita de esta. Espectacular. Y ya el terreno cambió completamente. A partir de ahí, de la casetita para acá, ya, aquí ya cambió totalmente el terreno. Vean. Ya aquí se aventuran rocas. Rocas, pedazos de arena compactados, así como si en algún momento hubieran estado encendidos. En ratito sale el sol, luego se vuelve a meter, se ilumina todo, se llena de neblina, todo. De todo nos pasa aquí, Roberto. De todo. Todo, claro. Roberto, nuestra guía. A ver si no se los había presentado, él es nuestra guía el día de hoy. Aquí dándole todas las explicaciones y altura al 100. Jalándonos también. Oye, espera. Púrense, nos dejan. Ven, ven, ¿cómo es? Ese día el clima parecía no favorecer. Con un poco de frustración y ganas de ver el entorno que nos rodeaba, deseaba con ansias que se desvejara. De repente, como si me estuvieran leyendo la mente, justo en el momento y lugar perfectos, como por arte de magia, la naturaleza hizo de las suyas para mostrar lo que escondía la densa negría. ¿Cuánto tiene de altura este volcán? Para que se den una idea. Este volcán tiene altura, algo así, como 2,500 metros, poquito más. Dale, aquí les dejo bien el dato. Y nosotros tenemos acceso más o menos como a los 2,300 metros, ¿cierto, Roberto? Como a los 2,300 metros. Hasta ahí llegamos. Por seguridad y por otros temas, no podemos llegar a estar hasta ya. En esto. Tú dices, es como arena, ¿no? Está como calcinado. De repente llegó la neblina y se puso muy intenso. Gracias, Roberto. Calientitos. Sí, como no, con todo gusto. En México nosotros los conocemos como bombones. En Estados Unidos son marshmallows, ¿cierto? Y aquí en Guatemala se conocen como angelitos. Están buenos. Nos vamos a subir un poquito más porque vamos a hacer una exploración interesante aquí en el Pacaya. ¡Miren eso! ¡Miren eso! Toda esa parte de allá hay personas. Se ve padrísimo. Miren, mis amigos, ¿de dónde me dijeron? ¿Estados Unidos y Colombia? Le atiné. ¿Estados Unidos y Colombia? Hola. Andan como nosotros. Yo no sé quién le dijo a Roberto que las panteras suben volcanes. Pero lo logramos, lo logramos. Estas panteras subieron volcanes. Las primeras panteras. Así que a darle. Vámonos. Este es el arenal, chicos. Y pues a darles una bajada, pura arena. Y vamos a surfear un ratito. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya se me cayó la cámara! ¡Agárrenme! ¡Agárrenme! ¡Avientan el ancla! Y si creen que van a terminar limpios después de hacer esa actividad... No, no se va a armar. Hemos llegado nuevamente aquí al inicio de donde pagamos el boleto. Ya está oscuro. Hay muchísima neblina. Y bueno, recorrido. Más o menos cuánto nos echamos. Para que se den una idea. Fueron 5.7 kilómetros. Dos horas con 33 minutos. Eso fue lo que estuvimos en el recorrido. Ahorita estamos a 1.900 metros de altura según este reloj. Estuvimos a 2.302 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, aquí termina nuestro recorrido. Ya de aquí es una hora en La Habana. Una hora y media más o menos. Bien, La Habana hasta Antigua. Y pues ahí termina el recorrido. Los vuelven a dejar en su hospedaje. Y ahí termina lo que es el tour. Aquí voy a dejar el recorrido del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de darle like al video si les gustó. Comenten todo lo que quieran. Y bueno, espero que les haya servido esta información. Para posteriormente si ustedes quieren hacer el recorrido. Pues vayan entrenándose para esto. No me pareció para nada un recorrido muy exigente. Creo que cualquiera lo puede realizar. Nada más tomen sus precauciones. Y si pueden, hagan un poco de entrenamiento antes de venir. Para que no sufran tanto. Ánimo chicos. Les dejo los avances del siguiente capítulo. Estas huiditas. Están buenísimas. El estreno es como una bomba. Gracias por ver el video.